Música Esta experiencia la hemos llamado velocidad del sonido y permite visualizar las ondas estacionarias que se forman en el tubo e incluso medir la velocidad del sonido, la velocidad de propagación del sonido en el aire. Está montada con un generador de frecuencias en el que podemos variar la frecuencia de la señal que producimos y la amplitud. Este generador de frecuencias manda la señal a un altavoz que está en el extremo del tubo. Tenemos un tubo cerrado en un extremo por el altavoz y en el otro por una chapa de metal. Un micrófono que recoge las variaciones de presión que ocurren dentro del tubo y que podemos mover a lo largo del eje del tubo. Una fuente de alimentación para alimentar el micrófono y un osciloscopio donde recogemos tanto la señal que introducimos en el altavoz como la señal que se recoge en el micrófono. Dentro del tubo, como es un tubo cerrado por los dos extremos, se van a formar ondas estacionarias, cuyos extremos, en los extremos del tubo, vamos a tener un nodo del desplazamiento del aire. O bien, si pensamos en el sonido como una onda de presión, en los extremos del tubo vamos a tener un máximo de la oscilación de presión. Las oscilaciones de presión las podemos recoger con el micrófono y ver su señal en el osciloscopio. Para ver la amplitud de la onda estacionaria que hay en cada posición a lo largo del tubo, tenemos que fijarnos en la amplitud que tiene la señal que nos proporciona el micrófono. Por ejemplo, si ponemos una frecuencia de unos 770 Hz, que corresponde a una longitud de onda cuya longitud es el doble de la longitud del tubo, que en este caso son unos 22 cm, lo que estaremos viendo es la oscilación del modo fundamental del tubo. En este modo fundamental tenemos, como ya he dicho, dos máximos de la oscilación de presión en los extremos y como es el modo fundamental, tendremos un nodo de la oscilación de presión, una zona donde la presión oscila muy poco, aproximadamente en la mitad del tubo. Eso lo podemos comprobar fácilmente desplazando el micrófono. Si lo ponemos cerca del extremo derecho del tubo, vamos a ver que la señal tiene bastante amplitud. Si lo desplazamos, vemos como la señal del micrófono va bajando de amplitud hasta prácticamente anularse cerca de la mitad del tubo y según seguimos desplazándonos hacia el altavoz, vuelve a aumentar la amplitud y cerca del altavoz tenemos otro máximo de presión. De modo que tenemos dos máximos de presión y un nodo en la mitad. Si pasamos al primer armónico, que es doble frecuencia, de los 770 a unos 1560 por ahí, podemos ver el primer armónico que tiene dos nodos. Ajustamos la frecuencia. El primer armónico, como decía, tiene dos nodos, uno en torno a un cuarto de la distancia del extremo del tubo y otro en tres cuartos. Podemos verlo de nuevo con el osciloscopio. Comenzamos desde el extremo del tubo, donde hay un máximo de la oscilación de presión. Nos movemos. Ahí tenemos el primer nodo, donde la onda prácticamente se anula en amplitud. Queda un pequeño rizo. Aquí tenemos de nuevo un máximo en torno a la mitad del tubo. De nuevo otro nodo en tres cuartos de la longitud. Este nodo no se anula tanto porque está muy cerca del altavoz, más cerca que el otro. Pero la amplitud se ha reducido muchísimo y si seguimos acercándonos al altavoz, volvemos a tener un máximo de la amplitud. De modo que podemos ver la forma que tienen las ondas estacionarias mirando la amplitud que nos da el micrófono. Otra cosa que podemos hacer con esta práctica, como he mencionado al principio, es medir la velocidad del sonido. Para medir la velocidad del sonido, sale mejor si utilizamos una frecuencia alta, como por ejemplo 5.000 hercios, 5 kilohercios. Ahí está. Y lo que podemos hacer para medir la velocidad del sonido, es obtener la longitud de la onda estacionaria que tenemos dentro del tubo, que multiplicada por la frecuencia nos dará la velocidad del sonido dentro del tubo. Para ello, tenemos que partir de una situación en la que tanto la señal que estamos metiendo en el altavoz como la del micrófono estén en fase. Podemos ajustar moviendo el micrófono. Aquí, ambas señales están oscilando con la misma fase. Si anotamos esta distancia y ahora nos desplazamos a lo largo del tubo, veremos que se van desfasando las dos señales. A medida que movemos el micrófono, en el momento en el que vuelven a estar en fase, aquí, habremos recorrido una longitud de onda completa. Anotando esta distancia que hemos recorrido y multiplicando por los 5.000 hercios, podemos obtener la velocidad del sonido. En este caso, para conseguir que vuelvan a estar en fase, hay que desplazarse 6,8 centímetros, que multiplicados por los 5.000 hercios de la señal nos da una velocidad de 340 metros por segundo, que es una velocidad muy similar a la que se supone que tiene el sonido a 22 grados Celsius, que es la temperatura del laboratorio, que son unos 344. que se supone que el sonido a 22 grados de la señal nos da una velocidad que tiene el sonido a 22 grados de la señal. Gracias por ver el video